El nuevo primer ministro de Francia está decidido a reimpulsar la economía gala y desde hace semanas repite una y otra vez una misma frase. La cotización del euro está demasiado alta, lo que frena las exportaciones francesas. Sin duda, en los últimos meses la moneda única se halla al alza. Desde mayo del año pasado se revalorizó más de 10 centavos alcanzando un cambio de casi un dólar con 40. Esto provocó un encarecimiento de las exportaciones de la eurozona. Manuel Valls cree que el Banco Central Europeo debe intervenir. También necesitamos una política monetaria más adecuada, pues el nivel del euro es demasiado alto, como los ministros de Economía y Finanzas nos han recordado. Berlín, sin embargo, rechaza la idea de recurrir a la política monetaria para crear empleo y crecer y considera que la cotización del euro es cuestión exclusiva del Banco Central Europeo. No es de extrañar, pues las exportaciones alemanas siguen viento en popa. La demanda de productos germanos continúa en alza, aunque cuesten un poco más fuera de la eurozona debido a la fortaleza de la moneda única.